Silvia, ¿cómo estás? Lo primero, bienvenida a La Caja de Música. Decirte que es un placer y un honor hablar brevemente contigo, porque es un ejemplo para todos aquellos que soñamos con el periodismo de verdad. Pero para ti, ¿quién es la mujer del año? ¿Quién es esa mujer que para ti ha sido un referente en este año 2023? Para mí no es una, para mí son muchas. Son las deportistas de la selección española de fútbol. Ellas, para mí, me parece que tan jóvenes como son, nos han dado un ejemplo a todos, no solo deportivo, porque ellas son campeonas del mundo, llevan todo el esfuerzo, todo el tesón, toda la pasión de lo que les gusta hacer, sino que han tenido muy claro dónde estaba el límite. Y nos lo han enseñado a todos. Gente, hablando precisamente de eso, me lo llevo a la música. Ando hace mucho, en el Wisin Center, se celebra de la mano Spotify un acto del equal de la música, ¿no? Buscando una igualdad en productoras, en creadoras, en músicas. Me lo llevo al periodismo. ¿Existe ese equal? ¿Es difícil ser mujer y periodista ahora mismo? Para mí no lo ha sido, no lo ha sido, pero he tenido mucha suerte en este mundo. Me han valorado muchísimo por mi trabajo y la verdad que no he tenido límites para ejercer mi pasión. Trabajo muchísimo. Estamos aquí para que las mujeres brillantes de la comunicación vengan, para acompañarles, para decirles que es un camino apasionante, para llevarles de la mano y para que no titubeen, para que disfruten de su pasión con tesón, pudiendo ejercer su trabajo. Estamos aquí para eso. Silvia, he hablado con muchas compañeras nuestras de profesión y les he hecho la misma pregunta. ¿Es difícil ser periodista a día de hoy con las fake news, la contaminación, el mundo hate de las redes sociales, lo partidario que puede llegar a ser el periodismo en algunos casos? ¿Es difícil de verdad ser periodista como manda el ABC del periodismo? Sí, sin duda sí. Porque llegan tantas fake news y tantos bulos por tantos canales que muchas veces uno dedica una enorme parte de su tiempo a desmontarlo en vez de a contar la información, a centrarse en la información que es la que manda en el día a día. A veces desmontar un bulo es bastante más complicado que poner en marcha todo un programa de televisión. ¿Tú eres de las que lee las redes sociales o prefieres dejarlas a un lado? Bueno, estoy atento, pero no me condicionan, sinceramente. ¿Hay alguien que te gustaría tener delante para poder hablar con él, para conversar con él, para buscar la verdad con él o con ella? A mí me gusta hablar con todo el mundo. Me gusta hablar con todo el mundo y la entrevista me apasiona. Así que ¿por qué poner límites? ¿Por qué poner límites? Pero si me dijeses, oye, ¿a quién te gustaría entrevistar? Sin duda a Jenny Hermoso. A mí me gustaría entrevistar a Jenny Hermoso. Una conversación muy interesante. La última, Silvia. ¿Cuándo es la primera vez que tú te sentiste periodista? ¿Cuándo soñaste que esto era lo tuyo? ¿Que te gustaba conversar, averiguar, preguntar, informar? Pues mira, cuando una compañera del colegio conoció este premio, me dijo que claro, lo tenías desde el principio. Y yo le dije, no, no, si yo quería ser pediatra. Me dijo, eso es lo que tú pensarías. Pero todo el mundo sabíamos que tú tenías que ser periodista y contar historias. Así que creo que el resto del mundo lo tuvo bastante más claro que yo. Yo lo tuve claro con 14 años cuando vi lo que hacían mis compañeros en la guerra de Bosnia, acercándome historias muy lejanas, como si estuviesen en casa. Entonces la pasión por contar historias, desde luego la vi claramente en ellos, aunque el resto del mundo parece que lo veía bastante más claro. Si en vez de hoy aquí tú veras a esa niña agarrando este micrófono y le miraras a los ojos, le contaras todo lo que has vivido, ¿cómo se lo explicarías después de tanta experiencia y tanto reconocimiento y tan duro trabajo que has hecho? Merece la pena. Me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien. Y estoy aquí para que más compañeras que lleguen a esta profesión se lo pasen igual de bien que yo. Que brillen, que todas las mujeres brillantes lleguen a brillar todo lo que pueden brillar y mucho más. Yo dije una vez que la niña tenía mirada de ojos marrones y era pequeñita. Hoy creo que el periodismo también sonríe y tiene ojos azules. Así que gracias. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Es un orgullo escuchar eso. Gracias compañero, gracias. Gracias Silvia. Un placer. Un placer enorme.